Estoy aquí en Ljubutsk, no lejos de Medjugorje, y estoy con... ¿cómo te llamas? Ontanárez. ¿De dónde vienes? De Madrid. De Madrid. ¿Y tú? Francisca. ¿De dónde vienes tú, Francisca? De Madrid. ¿Primera vez aquí en Medjugorje? ¿Es la primera vez aquí en Medjugorje? Primera vez. Primera vez. ¿Y por ti? Primera vez en Medjugorje. También. ¿Y cómo son tus experiencias? Pues lo que llevo, llevo un día de paz que llevamos, lo mismo ayer que hoy. Sí, subimos a las apariciones, la aparición, la Virgen, y la cruz, bueno, no, fue la Virgen, no la Virgen, la cruz vamos mañana. En la monte de las apariciones, mañana la monte de la cruz, ¿ok? Sí. Y la monte de las apariciones, ¿cómo estuve? Feliz, con paz, y con mucha alegría de estar aquí, porque es una experiencia que llevo, que llevo, que no la he tenido nunca. ¿Y por ti? Yo muy feliz, muy contenta, esperando la renovación que tenga que tener, y ayudar siempre al prójimo. Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Y tu experiencia en el monte? ¿Tú estuviste en el monte? Maravillosa. Para mí, después de Dios, es la madre, la señora de Agosta. Sí, increíble. Ustedes restan en el Rosario, ¿no? Mucho. Mucho, se ve, se ve, guerreras de Dios, ¿no? Misa, misa diaria, también tenemos, gracias a Dios y a la madre, que nos da la fuerza para ir, y levantarnos con no decir, pues hoy no voy. Pues, a mí me levanta todos los días y voy. ¿Puedes explicar por qué los jóvenes deben rezar el Rosario? ¿Por qué es tan lindo el Rosario, rezar el Rosario? ¿Que por qué lo rezo? Sí, diga, ¿por qué? Las cuentas del Rosario son escaleras. Para subir al cielo, las almas buenas. ¡Guau! Bien dicho. Y cada día a la misa, ¿por qué tú vas cada día a la misa? Pues el Señor me llama, porque me llama, porque yo la Eucaristía la tengo todos los días, prefiero tenerla en mi cuerpo, en mí. ¿Y por ti, la Eucaristía? Yo también, es el centro de la vida. Es Jesús. Y ella, ella, con mayúscula, que es la madre, nos lleva a Jesús de la mano. Alabado sea Dios. Amén. ¿Y qué es Dios Padre por ti? Todo, todo es el de donde viene el poder y la gloria. ¿Tú puedes explicar un poco a la gente que no conoce a Dios por qué Dios Padre es tan lindo? Pues porque a lo mejor tenemos todavía los ojos cerrados, la mente cerrada, y no estamos nada más que en lo superficial de la vida, y no estamos con él como debemos de estar. Es verdad. ¿Y qué decía la gente? ¿Por qué Medjugorje es tan especial? Porque se encuentra algo que no hemos encontrado en otra parte, porque yo he ido a Fátima, a Lourdes, a muchos lugares marianos, pero aquí ha sido como algo especial que me ha llenado, y es eso. Y a veces lo que quiero decir es que, sobre todo el Espíritu Santo, es el que nos mueve, y lo olvidamos muchas veces, pero es el Espíritu el que nos sopla siempre. ¡Wow! ¿Y puedes explicar cómo sopla el Espíritu Santo? De diversas maneras. A unos nos pone con los siete dones. ¿Qué son los siete dones? Los siete dones, el de la sabiduría, fortaleza, templanza, obediencia, y ahora no recuerdo nosotros. Sí, tranquilo. ¿Y qué es el Espíritu Santo para ti? Pues el Espíritu Santo para mí, pues, es el todo, la gracia, la vida que tenemos, porque sin el Espíritu no podríamos vivir, y nos tiene aquí la vida con él. Es el que vino en Pentecostés, primero a la Virgen y después a los apóstoles. Y nosotros, como somos iglesia apostólica romana, pues apóstoles somos de ella. ¡Amén! ¿Y por ti qué es tan especial Medjugorje? ¿Por qué es tan especial? Pues tenía muchas ganas de venir, y aquí la hermana me puso en el contacto, y aquí estoy, contenta y feliz. Sí, esto es el fruto, la fruta de Medjugorje, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, el fruto de Medjugorje, el fruto de Medjugorje. Es lo que tengo ahora en este mundo, y que no me lo quité el Señor, ni nadie me lo quité. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que Dios te bendiga y la madre, ¿vale? ¡Gavias! Por favor...